Aprender la tele ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Buen partido! ¡Buen partido! ¡Eso es, mi equipo! ¿Qué te parece si limpiamos esto? ¡Está hecho un desastre! Oye, sí tienes razón. Sí está hecho un reguero todo de hasta acá. ¿Y qué te parece si lo dejamos aún más limpio de como lo encontramos? Sí, tienes razón. Oye, ¿te acuerdas del reportaje que te indiqué? Ah, el de los japoneses que dejaban todo limpio y ordenado después de los partidos del mundial. Exactamente. Qué chévere, ¿qué te parece si lo hacemos así? Me encanta ese tipo de gestos, es como inspirador. Sí, ¿no? Yo sé que a ustedes en casa también a veces puede ser que les cueste un poco, pero sí sienten esa satisfacción que queda al final, ¿no? Cuando queda todo limpio y ordenado. Sí, porque de pronto nos mandan a limpiar y nos parece aburrido, nos da pereza, pero sí realmente nos damos cuenta de que cuando está limpio, cuando está despejado, da como un aire diferente, es más bonito, ¿no? Sí, a mí me pasa eso, sobre todo cuando me toca arreglar mi cuarto, realmente me da mucha pereza. A veces dejo pasar uno o dos días, pero después, como les digo, cuando ya está todo ordenado, hasta se respira un aire diferente, ¿no? Se ve como que más iluminado, más todo. Ay, sí, qué bonito. Ah, pero no solo cuando se trata de nuestra casa, ¿no? No solo cuando es nuestro cuarto, por ejemplo, sino vas como un poco más allá, dices, a ver, voy a ayudar a la mami a limpiar en la sala, el comedor, y después un poco más allá también, sales al parque y evitas ensuciar, no botas nada por ahí, ¿sí o qué? Porque somos ciudadanos y compartimos ciertos espacios, o sea, no solamente nuestra casa, sino los parques, las plazas, las paradas de bus, todo, todo, o sea, tenemos que estar pendientes de eso también. Exactamente, y todo, cuando te vayas a la playa, cuando te vayas a los bosques, al oriente, a la selva, procura siempre, siempre dejar mucho más limpio incluso de lo que lo encontraste. Yo suelo andar con una bolsita en mi mochila, entonces cualquier cosa que veo, incluso cuando tengo la posibilidad, la guardo en mi cartera, y en casa ya administro la basura. Eso es buena idea, y también suelen hacer eso en algunos parques nacionales, o sea, llevas tu funda y no botas de ahí, sino que después de varios kilómetros puedes deshacerte de tu basura. Sí, no se olviden, la ciudad es como nuestra casa grande, y además es el respeto, el respeto para con nosotros mismos y para las demás personas, no lo olviden. Bueno, me voy a dejar los vasos ya. Ya, con cuidado, no pisarás por ahí que está la...